hola qué tal amigos soy juanjo bienvenidos a forest warrior hoy estamos aquí para filmar un nuevo episodio del refugio y estamos a punto de comenzar a trabajar ya está la batida lista para pegar los adobes o medios adobes y ya está por allá mi papá viene a ayudarme como siempre y vamos a trabajar y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Les comparto lo que llevamos del refugio hasta ahorita, refugio cabaña. Gracias por ver el video. 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 Hasta allá, hasta España amigos. Y espero... Que les haya gustado el video. Y... Ya que les... Me atiendo mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y... Hemos trabajado... Y... Hemos trabajado. Hemos trabajado. Hemos trabajado. Hemos trabajado. Hemos trabajado.